Arranca los competidores, la alargada es algo mala para el número 13, el J. Moncler, tiene problemas y junto al 7, Neoclásic se quedan en los últimos lugares, salta rápidamente por la parte interior de la cancha, Colby, a tratar de tomar la punta, ataca a Frick Soko, se acomoda en el segundo, Granny Skidding, está en el tercero, en el cuarto por fuera, Tiger Powell, en el quinto viene apareciendo el J. Whistler-Minhome, luego intenta meterse por dentro, Billy Big, hace lo propio, el número 13, el J. Moncler junto a Gran Nenuco, dejando en los últimos lugares al 9, Erasmodrín, al 7, el ejemplar Neoclásic, mientras que Royalson está en el último lugar, 24-4, el parcial, pero los primeros 400 metros, está en el 4, Colby en punta, ataca a Frick Soko para el segundo, Granny Skidding, está tercero, en el cuarto viene apareciendo Tiger Powell, en el quinto por el centro, Whistler-Minhome, luego mejora Gran Nenuco por la parte externa junto a Billy Big, más atrás aparece el 3, Moncler, dejando en los últimos lugares a Erasmodrín, al 7, Neoclásic y al 11, el ejemplar Royalson, que continúa en el último lugar, continúa Colby adelante, ventaja de medio cuerpo sobre Frick Soko, que sigue presionando en el segundo, al tercero por fuera, Tiger Powell, en el cuarto, Granny Skidding, un poco comprometido, en el quinto mejora Gran Nenuco por la parte externa junto a Where Is My Home, hace lo propio desde el fondo, el número 9, el ejemplar Erasmodrín, junto al 2, Billy Big, que no encuentra pase, luego se viene quedando Moncler, y sigue en los últimos lugares, Neoclásic 51-2, el parcial para la media milla, Colby por dentro, por el centro, Frick Soko, y allá viene Gran Nenuco por la parte externa de la cancha, comprometernos, Granny Skidding, no encuentra el pase, sigue cuarto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Link Park, Gran Nenuco por la parte externa de la cancha, está tomando el bando de la prueba, ahora se lanza Granny Skidding por la parte externa de la cancha y se resiste, Colby por dentro, Gran Nenuco está en punta, Colby está en el segundo, en el tercero de Street Code, domina Gran Nenuco con Jesús Río, y no puede perder, ganó Gran Nenuco una gran carrera, segundo Colby, tercero para Street Code, cuarto Billy Big.